¿Qué ganas tenía de comprar este helado en la tienda? Definitivamente, mmm, ¡está buenísimo! Aunque, un momento, ¿qué es ese edificio de ahí? ¡Aparece como un supercohete espacial! ¡Qué, qué, qué, qué raro! Aunque lo más raro de todo es que no he visto a ninguno de mis amigos en todo el día. ¿Será esto una cosa suya o no sé? Voy a acercarme a este al lado de mi casa. La verdad que sería mi sueño viajar al espacio, pero no sé si habrá alguien por aquí. ¡Un momento, chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estabas haciendo tú? Te estábamos buscando por todas partes. Bueno, chicos, es que estaba comprándome un helado. Tenía mucha hambre y están deliciosos. Casi te pierdes ir al espacio por comerte un helado. Bueno, ese helado ha merecido la pena. Vamos, ponte un traje que tenemos casi todo listo. Un momento, Tony. ¿Por qué tú llevas un traje de submarinismo? Era el de mi abuelo. Voy a respetar el honor de la familia. Vaya, qué raro. Bueno, qué importa. Me pondré un traje. Y, chicos, ¿qué se supone que vamos a ir a hacer en el espacio? La verdad que no tengo ni idea de por qué hay un cohete tan grande. Primero iremos con los pequeños porque necesitamos combustible para el cohete gigante. Vaya, ya entiendo. ¿Y ese combustible solo se puede conseguir en el espacio? Claro, Dagar. Se nota que no estaba. Bueno, lo siento, chicos. ¿Y entonces, cuándo vamos a despegar? Pues ya mismo. Cada uno un cohete. ¿Cada uno un cohete? Vale, pues me pido este de aquí. Un momento. Esto se ve realmente épico. Chicos, ¿estáis realmente listos? Dagar, ya estoy activando los motores para salir. Yo ya tengo listas las coordenadas. ¿En serio? Pues vamos allá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto va a ser realmente épico. Vaya, vamos todos. Oh, no puede ser. Estamos saliendo literalmente a la atmósfera, chicos. Oh, fijaos. El cohete gigante se ve desde aquí. Se ve toda ciudad bloque. Oh, vaya. Esto va a ser lo mejor. Espero que Tony haya puesto bien sus coordenadas. ¡Vamos allá! ¡Dagar, Dagar, despierta! Un momento. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estoy? Estoy en el espacio exterior. ¿Pero por qué estoy fuera de la nave? No sé por qué. Las naves han explotado. Oh, no. Eso realmente es terrible. Estamos perdidos en mitad del espacio. Un momento. Eso es la luna. Eso es el sol. Pero parece que no hay ningún planeta por aquí, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tal si construimos nuestros propios planetas? ¿Nuestros propios planetas? ¡Esa es una idea genial! ¡Vamos a hacer el planeta de Nacho! No, Nacho. Vamos a hacer el planeta de Dagar, que va a ser muchísimo mejor. No, el mío será mejor y mucho más seguro. ¿Cómo que más seguro? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, además haremos satélites alrededor del planeta de Nacho. Oh, ¿pero qué estás diciendo? Pues yo te ayudaré, Dagar. Vamos a crear el mundo más increíble de la galaxia. Genial, porque para eso vamos a alejarnos por aquí y vamos a hacer una esfera gigante. ¡Esfera, qué, 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 qué! Dagar, pero un planeta de este color se ve muy aburrido. ¿No deberíamos de personalizarlo? Oh, sí, tienes razón. Yo creo que deberíamos de hacer el planeta completamente rojo. Pero, Dagar, si te has dejado una parte sin colorear. Tranquila, Abby, porque esta parte de aquí va a ser mi cara. Porque como es un planeta de Dagar, supongo que quedará muchísimo mejor. Así que he dejado esto justo de esta manera. ¡Guau, Dagar, ahora vas a ser súper redondo! Oh, sí, pero le vamos a ir dando ya algunos detalles como el cabello. Y es que, fíjate, si utilizo justo así esta azada, puedo colorear del color que yo quieras. ¡Qué realista! Oh, sí, 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 está quedando realmente bien. Aunque, nuestros amigos, ¿dónde estarán construyendo lo suyo? No veo nada, espera, qué, 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 qué. ¡Espera, lo veo ahí al final! ¡Es un planeta también enorme! ¡Vamos, Abby, corre! Tenemos que seguir construyendo aquí, vamos. ¡Oh, Dagar, pero no vas a arreglar tu flequillo! ¿Qué le pasa a mi flequillo, Abby? Que a mí te queda el pelo mejor que a tu planeta. Sí, creo que realmente tienes razón. Esto es bastante, bastante extraño. Creo que voy a tener que poner este comando justo por aquí. Vaya, no estoy consiguiendo hacer este lateral como bien. Vale, sí, 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 ahora sí que estaría mucho mejor. Creo que tendría que hacerlo también un poco aquí, como más hasta abajo, más natural. Pero, Dagar, ¿no ves que tienes demasiada frente? Bueno, sí, tal vez tienes razón, Abby, voy a hacer esto para pintarlo como mejor osillo. Y ahora justo me añadiré por aquí el flequillo. También creo que voy a hacer justo por aquí como unos ojos. Y creo que estos ojos así quedan muy bien. Dagar, parece que estás poseído. ¿Cómo que poseído, Abby? ¿Pero qué dices? Fíjate, ahora si coloco esto como un poco más hacia abajo, quedará muchísimo mejor. Y tendré que hacer lo mismo como en ambos lados. Sí, porque si no vas a estar muy raro. Tranquila, porque ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar estos bloques. Y con este comando ya tengo un ojo hecho. Ahora solo tengo que hacer el siguiente. Pues voy a copiarlo y pegarlo. Guau, así se ve muy bien. Aunque todavía nos faltaría añadir algún detalle como continuar haciendo la capucha roja. Ya que mi capucha es como más recta. No es tan redonda como esta de aquí. Así que voy a hacer esto así justo a la perfección. ¡Te has dejado una parte por arriba! Tranquila, Abby, ahora lo arreglo. Es que es muy complicado pintar así porque, ves, te puedes salir en un momento. Aunque, bueno, ahora tú arreglas esos bloques y es muy sencillo. Sí, el trabajo en equipo es lo mejor. Ahora solamente voy a ir colocando esto aquí y esto también al otro lado. Y ya tengo el detalle también de los colmillos puestos. Así que ya solo me faltaría terminar con el ojo del lateral. Aunque tal vez estamos haciendo demasiadas cosas fuera. Y el planeta de nuestros amigos puede llegar a ser mejor. Tagar, no lo creo porque ahora rellenaremos todo de las mejores cosas. Bueno, sí, supongo que tienes razón. Colocaré aquí como un ojo y ahora vamos a darle el detalle de blanco con un poco de calcita pulida. Oh, sí, este color blanco la verdad que queda muy, pero que muy bien. Y ahora haremos lo mismo en el otro lado. Oh, sí, desde luego se nota que este es mi planeta. Tagar, nuestro planeta va a ser mucho mejor. Espera, ¿qué? ¿Cómo va a ser mucho mejor tu planeta que el mío? Espera, espera, ¿qué, qué, qué? Oh, no, Nacho lo está haciendo prácticamente igual. Tenemos que añadirle muchísimas cosas, pero yo creo que ya las vamos a añadir por dentro. Entraremos justamente por mi boca, que será aquí la puerta. Creo que deberíamos de colocar unas puertas secretas. ¿Unas puertas secretas? Oh, sí, así podremos entrar y nadie sabrá dónde está la puerta. Sí, lo mejor es que aquí tenemos un montón de espacio para hacer lo que queramos. Empezaremos poniendo roca madre justo por aquí. Pero ¿y por qué has elegido roca madre? Porque es el material más seguro de todo Minecraft. Así que haremos una sala de máxima seguridad para que nuestro planeta tenga más resistencia que el de Nacho. Es verdad, nuestro planeta tendrá las mejores defensas de todo el universo. Así que rápido, Abby, tenemos que construir aquí porque en esta entrada ahora colocaremos agua falsa y agua verdadera. ¿Agua y agua falsa? ¿Qué es eso? Abby, es muy sencillo. Si colocamos dos aguas distintas, la gente pensará que son exactamente iguales y que solamente es como una entrada de decoración. Pero realmente, si tocan el agua equivocada, podrán llegar a morirse. Así que serán súper peligrosas. Sí, pero nosotros tenemos que recordar bien cuál es la falsa. Sí, por hecho he hecho estos agujeros que serán justo donde irá el agua. Colocamos un agua por aquí y el otro justo en el otro lado. ¡Guau! ¡Se ven increíbles! Sí, pero ¿cuál era la falsa y cuál la verdadera? ¡Ya no me acuerdo! La verdad que yo tampoco, así que mejor voy a pasar de aquí lo más rápido posible. Y ahora rápido porque tenemos que hacer aquí un gran túnel hasta el centro del planeta. ¿Hasta el centro? ¿Y eso para qué? Porque ahí irá el núcleo del planeta, que es el lugar más importante y seguro. ¡Dagar, por aquí voy bien! Creo que sí, porque ahora justo por aquí en el centro colocaré este comando. ¡Y guau! ¡Has visto! ¡Ya tenemos el nuestro hecho! ¡Oh, sí, sí, sí! Este será como el núcleo de nuestro planeta. Y para llegar hasta aquí tendremos que pasar como un laberinto súper chiquito. No podrá pasar una persona normal. ¿Y entonces cómo vamos a pasar nosotros, Dagar? Es imposible que nadie pase, ni siquiera un humano avi, así que tendremos que transformarnos en algún animal. ¿Lo ves? No puedes pasar por ahí, no se puede romper este material. ¿Pero y qué animal vamos a hacer? Creo que deberíamos de transformarnos en hormigas. Eso será realmente épico, así que fíjate, colocaremos todos estos bloques por aquí. Y parecerá que se podrá pasar, pero habrá un botón secreto que será el que nos transforme en las hormigas. Y ese botón debería de ser justamente este de aquí. Parece bastante disimulado. Pues no sé si a nuestros amigos les gustaría ser hormigas. Bueno, da igual lo que les guste o no, porque lo que importa es lo que nos guste a nosotros, que para eso es nuestro planeta. Así que para eso colocaremos aquí ahora un comando. Así, justo este. ¿Y si le das al botón funcionará? ¡Oh, supongo que sí! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¡Soy una hormiga! ¡Cuidado, que te piso! ¡No, no, Abby! ¡No me pises! Vale, esto realmente es genial. Sí, pero ¿cómo volverás a ser humano, Dag? Esto es muy sencillo. Simplemente colocaré aquí otro botón como escondido y colocaré justo el bloque de comandos encima. ¿Y si no encuentran el botón, qué les pasará? Bueno, que se quedarán siendo hormigas realmente para siempre. Ahora le doy al botón y por fin vuelvo a ser humano. Pues venga, hay que hacer esto imposible para que no pasen los humanos y solo pasen las hormigas. ¡Exactamente! Así que colocaremos por aquí un montón de bloques así, súper chiquitos. Realmente es del tamaño, pues, de una hormiga. ¡Espero que nadie pise a nadie! Tranquila, Abby. Vale, perfecto. Rellenamos todo, absolutamente todo, con estos bloques. ¿Qué tipo de prueba deberíamos de hacer realmente aquí? Ya que en tu planeta nos podemos transformar en animales, ¿qué tal si esta vez somos peces? Sí, yo voy a hacer eso mientras tú terminas el laberinto de hormigas. ¡Eso está hecho! Vale, tengo que buscar el centro exacto de aquí y ahora voy a colocar un comando. Espera, vaya, creo que me he equivocado de comando. ¡Dagar, ponlo bien o si no nos ganarán! Sí, estoy de acuerdo. Vale, vuelvo a colocarme otra vez como en el centro y creo que así... Sí, 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 ya tengo un super cilindro con agua. ¿De qué prueba pasaremos como peces? Lo primero será lo más difícil de todo, que va a ser encontrar el botón que te dé el comando para transformarte en pez. Así que rápidamente por aquí lo colocaré. Y ahora nos iremos para afuera. Como tengo tantos bloques distintos, se queda súper camuflado. Pero si yo le doy a este botón... ¡Bups, hay un salvador! ¡Gracioso estás como pez! Sí, lo gracioso es cuando salgo fuera del agua. Fíjate, oh no, parece que me estoy ahogando. ¡Auch, aux, aux! ¡Oh, pobrecito! Esto duele bastante, sí. Lo mejor es que esté debajo del agua. Y esta prueba será imposible si eres un humano, porque vamos a tener que buscar la llave para poder escapar de aquí. Oh, pues entonces tendremos que colocar aquí cientos de cofres para confundir a nuestros amigos. Sí, exactamente, aunque voy a buscar el centro una vez más, porque voy a colocar unos cilindros de arena. Oh, sí, fíjate, así queda muchísimo mejor. Y ahora me coloco un poco más aquí, porque algunos no habían quedado tan bien. Y sí, definitivamente esto es perfecto. ¡Se van a volver locos buscando! Y lo peor de todo va a ser como no consigan ver el botón de convertirse en pez, porque se pueden llegar incluso a ahogar. Así que perfecto, vamos a colocar aquí muchísimas cosas. Y ahora vamos a ir colocando los cofres falsos. Primero colocamos el cofre para que no se vea así de feo. Luego le damos con agua, aunque creo que también deberíamos de colocar alguna caja de sulker. Sí, la llave debería de estar en una caja de sulker roja. ¿En una caja de sulker roja? Bueno, tiene razón, al fin y al cabo este es como mi planeta, así que voy a darle también un poco con agua por aquí. ¿Cuál debería de ser la llave de esta caja? Oh, creo que ya lo tengo. Esta tarjeta de acceso definitivamente será lo mejor, así que rápido voy a colocar por aquí una puerta. Esta perfecto, aquí tendremos el lector de tarjetas de acceso y oh vaya, construir con arena es un poco complicado. Sí, siempre se cae hacia abajo, es muy molesta. Pero bueno, eso no importa, ahora ya tenemos te hecha la tarjeta y le damos a este botón y funciona. Pero si lo intentas dar con cualquier otra cosa no funcionará, así que colocaremos aquí la tarjeta. Me voy a hacer una copia para poder salir ahora de aquí y creo que voy a colocar algunos cofres alrededor de la caja de sulker para despistar. Así no lo encontrarán nunca. Oh, sí, va a ser realmente imposible, fíjate que difícil. Sí, pero recuerda que tendremos que volver a convertirnos en humanos. Eso no importa, porque nos va a ayudar para la siguiente prueba, así que vamos a colocar también aquí algunos bloques rojos para despistar también con la caja de sulker. Justo aquí colocaré un bloque rojo también, fíjate, así pasa todavía más desapercibido, aunque tienes razón, estoy harto ya de ser un peor. Hazte un parkour fuera del agua para volver a ser humano. Oh, sí, esa idea es perfecta, porque fuera del agua los peces se ahogan. Una vez hemos salido de esa puerta, colocaremos esta parte para subir como con agua y llegar justamente hasta aquí arriba. Aquí sí que tendremos que sobrevivir sin nada de agua. Deberíamos de poner lava para hacerlo más peligroso. En serio, a mí, oh, sí, esa idea es perfecta. Así que me pondré justo otra vez en el medio y pondré la lava justo así que bien ha quedado, aunque un momento la entrada, oh, vaya, se ha taponado con obsidiana. Creo que tendremos que colocar agua hasta un poco más arriba, si no, no llegaremos de ninguna forma. ¿Pagar aguantaremos mucho siendo peces? Creo que los peces aguantan como unos 10, 20 segundos fuera del agua, así que tendremos que ser realmente rápidos por aquí, porque fíjate, vamos a tener que hacer un recorrido justo de esta manera y ahora tendremos que ir pegando saltos algo más complicados. Eso es demasiado complicado, somos un pececito así tumbado. Bueno, da igual, Abby, seguro que lo podemos hacer igualmente, aunque vaya, casi me ahogo incluso aquí debajo de la lava. No, no, nos vamos a transformar en salmón a la brasa. Tranquila, Abby, esto es solo para que el planeta sea mucho más seguro. Sí, pero cuando pasemos nosotros nos podremos caer. Tranquila, va a ser un parkour realmente complicado para los intrusos y, bueno, también para nosotros, así que eso da igual. Creo que deberíamos de hacer por aquí justo la parte donde volvamos a ser humanos. Así que colocaremos rápido el botón justamente por aquí y ahora el bloque de comandos justo por fuera. Ay, cuidado que no me caiga afuera y tengo que colocar el comando. Eso también es súper importante y una vez tengo todo esto, solo le doy al botón y ¡pum! ¡Vuelvo a ser humano! Y ahora también tendremos que hacer parkour siendo humanos. Por supuesto, Abby, siendo humanos es muchísimo más sencillo, así que colocaremos por aquí unos saltos ultra imposibles. Entonces, perfecto, un salto justamente por aquí, otro salto por aquí y creo que también vamos a tener algunos saltos con escaleras. Esos son los más complicados de todos. Sí, los que más odio, sabes que se me da fatal. Perfecto, coloco una escalera justamente así, de lateral a lateral para ir subiendo tranquilamente. Y creo que después vamos a hacer un salto como con slime para que sea todavía más y más divertido. Oh, sí, así, perfecto. Fíjate qué difícil. Pero si no caen en el slime, se quemarán con la lava. Exactamente, así que perfecto. Voy a colocar esto por aquí y ahora justo encima del bloque de cristal colocaré un solo bloque de slime. ¡Es un salto peligroso! ¡Solo uno no puede ser! Oh, sí, 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 sí. Y espera, creo que más o menos llegaríamos como hasta aquí. Sí, sí, creo que este salto así sería bastante complicado y bastante divertido. Voy a intentarlo. ¡Ah, ya voy! Oh, 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 casi me caigo, ¿vale? Eso ha sido bastante emocionante. Sí, encima has hecho la plataforma súper chiquita. Bueno, eso no importa porque fíjate, desde aquí tenemos las vistas a todo el planeta. Creo que así estaría bien y ahora viene la parte más difícil de todas. Clar, ¿qué vas a hacer con esos bloques invisibles? Lo primero de todo que vamos a hacer es colocar un cofre justamente por aquí y va a tener cientos de miles de antorchas. No lo entiendo para qué son las antorchas. Porque ahora van a tener que hacer un parkour imposible porque va a ser con bloques invisibles. No van a saber dónde está cada bloque. No sabrán ni por dónde empezar. Exactamente, pero tan pronto como averigüen que tienen que colocar las antorchas, sabrán que tienen que ir saltando aquí. Así que este debería de ser un bloque y creo que por aquí podemos ir colocando, por ejemplo, otro. Tengo que hacerlo un poco más fácil estos saltos porque si no será realmente imposible para mis amigos. Sí, creo que este salto es demasiado imposible, ¡Daga! Vale, sí, tienes razón. Creo que colocaré algunos bloques más por aquí para hacerlo un poco más sencillo. Ahora sí que es bastante posible. Vale, perfecto. Pues lo que tenemos que ir haciendo es ir conectando todo esto. De esta manera no podrán saber hacia dónde tienen que ir. Lo peor es que yo tampoco sé a dónde vamos a ir, Daga. Bueno, tendrán que ir mirando con muchísimo cuidado para llegar hasta el lateral del planeta. Porque justo ahora en el lateral vamos a hacer la prueba definitiva que va a ser la de saltar volando por las estrellas. Sí, es perfecto, aprovechando que estamos en el espacio. Perfecto. Así que colocaremos esta puerta doble justo por aquí. Y ahora tendremos que colocar todo esto hasta el lateral. Vamos a salir literalmente por mi oreja. Ahora solo tenemos que llenar estos cofres con muchísimas elitras y también muchísimos fuegos artificiales. Esta prueba es muy difícil porque te puedes perder en la galaxia. Sí, hay que tener muchísimo cuidado para que no te absorba el vacío. Así que rápido, tenemos que llenar esto de bloques preciosos. Creo que los anillos deberían de ser de bloques de diamante. ¡Oh, a nosotros les va a encantar! Sí, así que colocaremos por aquí uno de tres bloques. Y tampoco serán demasiado grandes para que sigan siendo bastante complicados. Perfecto, tenemos que hacerlo perfectamente simétrico. Y una vez tengamos el primero hecho, solamente nos quedará el copiarlos. Vamos perfecto, esto así y el último. Pues haz el recorrido que creo que se está acabando el tiempo. ¡Oh, sí, tiene razón! Vamos rápido, voy a seleccionar esto por aquí. Lo selecciono también justamente por aquí. Y ahora copiándolo y pegándolo muchas veces será súper sencillo. Perfecto, lo puedo pegar por aquí. ¡Espera que sí! ¡Funciona, qué bien! Sí, pero ponlos también a diferentes alturas, así será más difícil. Tienes razón, Abby, aunque tampoco quiero hacerlo realmente imposible. Vale, perfecto, coloco esto ahora justo por aquí y tendré que ir colocando alguno más también. ¡Espera, creo que nos estamos alejando demasiado del planeta! ¿No te da demasiado miedo, Abby? ¿No te agobia? Sí, se nos perdemos en el espacio. ¡Oh, no, no! ¡Eso sería lo peor del universo! Sí, así que deberíamos de hacer algo para no perdernos. Creo que ya sé lo que vamos a hacer. Va a ser un satélite aquí, justamente en el final del espacio. ¡Guau, un satélite alrededor de tu planeta! Sí, aquí será donde guardaremos los mejores tesoros, así que rápido tengo que construir el satélite, justamente. Así utilizaremos cuarzo liso para crear la estructura de todo el cuerpo. Y ahora utilizaremos también otros materiales como barrotes de hierro o lana gris. Sí, eso es muy resistente para el espacio. ¡Exactamente! Así que tenemos que colocar también por aquí toda la roca ahora, justamente así, de esta manera, para crear como dos divisiones distintas. Es muy importante que los satélites tengan sus paneles solares para que carguen su batería todo el tiempo, así que colocaremos por aquí como el primer panel. Y justamente debajo haremos lo mismo y los uniremos ahora los dos de esta manera. Sí, porque los satélites son autosuficientes. Así que tendremos que hacer exactamente dos como estos en cada lado. No creo que nuestros amigos hayan hecho un planeta tan chulo como el nuestro. Sí, yo también lo dudo bastante. Creo que así esto ya estaría. Tenemos los paneles solares, tenemos también la antena y ahora tenemos aquí el cofre con el mayor premio de todos. Cientos de miles de diamantes y también muchísimos bloques de redstone. ¡Lagar, se ha acabado el tiempo! ¡Ven a ver nuestros planetas! ¿Qué, qué, qué? ¡Ya, tan rápido! ¡No, no, Abby! ¡Vamos a ver qué es lo que ha hecho nuestro amigo Nacho! Parece que este es uno de sus satélites. Sí, eso parece. Creo que deberíamos de entrar. Un momento, chicos, ¿estáis aquí? ¡Hola! Este es mi satélite, la luna de Lía. ¡Ya veo! ¡Y espera! ¡Aquí tenéis gravedad! ¡Ya no puedo flotar como estaba flotando antes por el espacio! ¡Jo! ¡Exacto! Y eso nos servirá para hacer este parkour. ¿Este parkour? Vale, parece como un parkour muy complicado, sobre todo porque incluso podría llegar a caerme al vacío. Un momento, ¿pero esto lo habéis construido entre todos, chicos? No, yo he construido un planeta mucho más grande que ahora verás. Tengo muchas ganas de ver todos los planetas que habéis construido, pero vamos, tengo que tener muchísimo cuidado. Tengo que intentar no caerme por lo que más quiero. Este parkour es muy fácil. Sí, estos ya parecen como más fáciles. Creo que los podría llegar a hacer de seguido. ¡Oh, sí! ¡Fíjate! ¡Soy un verdadero pro! ¡Espera que... ¡Cuidado! Ya, lo bueno es que no me hago mucho daño. ¡Ja, ja, Dagan! ¡Eres un noob! ¡Mejor te ayudo yo! Bueno, no soy un noob, Nacho, aunque supongo que agradezco bastante tu ayuda. Te dejaré justo por aquí. ¡Ah, Nacho! ¡Eso no ha tenido ninguna gracia! ¡Casi me matas! Bueno, lo siento, aunque ha sido muy divertido. Vamos, esta vez déjame bien. ¡Auch, eso ha dolido un poco! ¡Con cuidado, listo! ¡Justo por aquí, premio! ¿En serio? ¿Tan fácil he conseguido un premio? ¡Hay cientos de diamantes! ¡Sí, los puedo lanzar! ¡Oh, no! ¡Me es diamante! ¡No hay gravedad! ¡Se van a ir! Bueno, está bien, sí. Mejor dejarlos en el cofre. Es donde están más seguros. Y un momento, ¿qué hay por aquí? ¡Wow! ¡Desde aquí ahora sí que veo todos vuestros planetas! Y ahora que no tenemos gravedad, podemos ir volando hasta el mío. ¡Oh, sí! Tienes razón. Esto realmente es lo mejor del universo. ¿Y qué es esta pista, Tony? ¡Es muy raro! ¡Bienvenidos a la base de telecomunicaciones de Tony! ¡La base de telecomunicaciones! ¡Vaya! Esto parece como un satélite. ¡Wow! ¡Estoy viendo como el planeta de Nacho! ¡Qué chulo! ¡No hagas trampa! ¡No lo puedes ver aún! ¡Oh, vale, vale! ¿Qué es esto, Tony? ¿Por qué lo has hecho enteramente de oro? ¡No entiendo! ¡Pagar! ¿Qué te esperabas? ¡Es mi planeta! ¡Tiene que ser de oro! ¡Oh, vaya! ¡Ya veo! ¡Oh, tiene un montón de mecanismos y un montón de cosas! Estoy intentando contactar con otros planetas, pero no he conseguido respuesta alguna. Creo que mi satélite es definitivamente el mejor de todos. Bueno, este la verdad que ha estado muy chulo y el de Lía también. A ver, ¿cuál es el que has hecho tú, Nick? Un momento, ¿es ese verde de allí al fondo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Y tiene un cinturón de esmeraldas! Ya veo, tiene como un anillo con un montón de esmeraldas alrededor y aquí como unas banderas con la cara de Nick. ¡Qué raro! ¿Pero esta puerta para qué es? ¡Espera, qué, qué, qué! Aquí hay oro, dinero, estatuas y retretes. ¿Y qué es esto del centro, Nick? ¡Bienvenidos al superplaneta de boxeo de Nick! ¿Superplaneta de boxeo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Ahora que estás en la pista te va a tocar pelear contra Nacho. ¿En serio? ¿Contra Nacho? Pues vamos, estoy listo para reventarte. ¡Pilea de astronautas! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Dáganlo, Nacho! ¡Está un saludo! ¡Te has dejado acá! ¡Pues Nacho ha ganado el banana móvil dorado, el oro y el trofeo! ¡No puede ser! ¡Ha sido por suerte! Y también te voy a ganar en tener el mejor planeta. ¡Vamos a verlo, Dagan! Nacho, ¿por dónde se entra a tu planeta? Se entra por aquí delante, pero ¿qué le ha pasado? ¡Está muy raro! ¡Ah, se queda mucho mejor! ¡Pero, Tony! ¡Acabas de trolearle la construcción a Nacho! ¡Se la ha modificado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa? ¡El fédesimo! ¡Este no soy yo! ¡No lo miréis! ¡No lo miréis! ¡Sí, la verdad que es muy divertido! ¡Y tiene un moco! ¡No, no! ¡Pero, Leo, Lía! ¡Es más grande que tú ese moco! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Solo podéis pasar vosotros dos a la primera prueba! ¡Nosotras dos! ¡Un momento! ¡Tengo un poco de miedo! ¡¿Qué será esto?! ¡No sé! ¡Pero tendremos que pasar! ¡Un momento! ¡¿Qué sitio es este?! ¡¿Cómo es un planeta gaseoso?! ¡Bienvenidos a la habitación de los pedos! ¡¿Habitación de los pedos?! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡No entiendo absolutamente nada! ¡No, no! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, no! ¡Es grande! ¡Esto duele muchísimo! ¡Qué mal huele! ¡Oh, no! ¡Qué hacemos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Creo que tenemos que hacer algo! ¡¿Qué hay que hacer aquí, chicos?! ¡No entiendo! ¡Usted es la palanca correcta! ¡Corred! ¡Usted es la palanca correcta! ¡Vale! ¡Espera un momento! ¡No hay ninguna palanca correcta! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Rápido! ¡Dale a todas! ¡Vale! ¡Le estoy dando a todas! ¡Pero ninguna funciona! ¡Esto es realmente horrible! ¡Tiene que ser alguna de estas! ¡Huele fatal! ¡Espera, espera! ¡Se ha abierto! ¡Corre! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Madre mía! ¡Por fin podemos respirar! ¡Qué asco daba eso, Nacho! ¿Por qué había tantos pedos? ¡Ahora hueles fatal, Daga! ¡Oh, no! ¡Eso es realmente horrible! Creo que voy a pillar un cubo con leche y me lo voy a beber. ¡Oh, sí! Creo que ya muchísimo mejor. ¡Ahora tienes que responder a unas preguntas sobre Minecraft! ¿Unas preguntas sobre Minecraft? ¿En qué año se lanzó la versión completa de Minecraft? Estas preguntas son súper difíciles. ¿2011 o 2009? ¡Yo ni siquiera había nacido! No sabía que Minecraft era realmente tan antiguo, pero no sé por qué. Creo que es 2011. ¡Sí! ¡Lo he conseguido pasar! Vamos, la siguiente. ¿Cuántos corazones tiene la barra de vida? ¡Oh, esto es muy fácil! Simplemente podemos contarlos en nuestra propia barra, ¿verdad? ¡Pues yo digo que tiene ocho! ¡Oh, Nacho tiene razón! ¡Sí! ¡Espera que qué rápido! ¡No me voy llevando! ¡No! Si solo tenías que contar tu propia barra de vida. Tenemos 10 corazones. Espera, ¿qué modo de juego no existe en Minecraft? ¿Modo legendario o modo aventura? ¿El modo avión? ¿Eso no era de los celulares? No, no era de los celulares. Y espera un momento, dice aventura. Nada de modo avión. Ah, no sabía qué ponía. No sé leer. ¿Cómo que no sabes leer? Claro que sabes. Pues yo creo que el modo que existe es el modo aventura. ¡Espera que! ¡Oh, no! ¡Me seguí de usted! ¡Oh, no! ¡Oh, chicas! Teníais razones. El juego que no existe, no el que existe. Era el legendario. ¡Oh, Nacho! Me has troleado. Un momento. ¿Qué bloque es irrompible? Ese es muy sencillo. Es la piedra base. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Oh, no! Esa pregunta era muy fácil. ¿De qué mob se obtiene este objeto? Esta es imposible que la sepáis. Nacho, ¿sabes qué? Somos expertos pasándonos Minecraft, evidentemente. Es el Blaze. Espera que no sea una pregunta trampa. Vale, sí. Es el Blaze. ¡Confirmadísimo! Y espera, ¿este sitio qué es? Tienes que subir las escaleras. ¿O subir las escaleras? Vaya, esto la verdad que da un poco de vértigo. Si te caes por ahí te puedes hacer mucho daño. ¿Y esto de aquí? ¡Oh, no! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡El tromper del arcoiris! ¡Vamos a saltar sin miedo! ¡Espera qué! ¡Oh, no! Un momento. Me he salvado. Justamente. ¡Qué empujón! ¡Qué bueno! ¡Ay, espera! ¿Aquí hay un huevo de dragón? ¡Oh, yo quería trolearte! Sí, el huevo de dragón es lo que consigues cuando completas el planeta. Pues nuestro planeta, Nacho, es todavía muchísimo mejor. ¡Bienvenidos! Tendréis que adivinar por dónde está la entrada secreta. ¡Oh, no! ¡Qué planeta más enorme! Sí, Nacho, pero no vas a saber cómo entrar. Es prácticamente imposible. ¡Oh, la cara es como súper realista! Es igual. ¿Y por dónde se entra? ¿Por alguno de los ojos? No, Nacho, no se entra por los ojos. Es por otra parte. ¡Pues por el otro ojo! Ah, no, si por los ojos no es. ¡Ayúdame, chicos! ¡Por las orejas! No, no hay orejas aquí. Una pista es como el de Nacho. Como el mío, ¿eh? Entonces es por la boca. ¡Vamos a buscarla! ¡Corred, corred! ¡Qué complicado! ¿No lo estáis encontrando, chicos? ¡Aquí estoy! ¡Es muy sencillo! ¡Qué difícil ha sido! Pues va a ser muchísimo más difícil por aquí dentro cuando consigáis entrar porque tenéis que elegir cuál es el agua falsa y cuál es el agua verdadera. En nuestra prueba al menos había preguntas. Esto es a la suerte. Exactamente. Tenéis 50% de probabilidades. Estoy seguro de que es por aquí. ¡No, era por ahí, Nick! ¡Era justo el otro lado! Y ahora, chicos, tenéis que pasar por el laberinto más imposible del mundo. Literalmente, por aquí no entra nadie. Está llena de piedra base. ¿Por dónde se pasa? Es imposible que lo hagáis, aunque voy a darle al botón en secreto. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido Dagar? ¡Qué raro! ¡Oh, fijaos! Nadie sabe que me acabo de pasar por aquí convertido en hormiga. ¡Esto es súper divertido! ¡No sé qué hacer! Es un espacio muy reducido. Solo podría atravesarlo una hormiga. ¡Chicos, os doy una pista! ¡Tenéis que buscar un botón! ¿Un botón? Creo que lo veo. Vamos, chicos, que tampoco es tan difícil. ¡Eh, aquí hay un botón! ¡Qué raro! ¿En serio? ¿Y ahora todos se van a transformar en hormiga? Vamos, chicos, os espero literalmente al otro lado. ¡Wow, qué rápido se camina por aquí! ¡Esto es divertidísimo! ¡Dagar, esto es muy raro! ¡Nunca antes había sido una hormiga! ¿En serio, Nacho? ¿Es tu primera vez? Bueno, pues si le das a este botón, dejarás literalmente de serlo. ¡No, yo quiero! ¡Dale, por favor! ¡Yo quiero! Tenéis la prueba más complicada de todas. Y es que tenéis que encontrar la contraseña que abre la puerta, pero tenéis que hacerlo bajo el agua. ¡Venga, chicos, pues todos a la hora! Vamos, esto es casi imposible, porque tenéis que transformaros ahora en otro animal, porque si no os ahogaréis... ¿Cómo? Un otro animal. No puedo respirar, hay que buscar eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenéis que encontrar un botón secreto, chicos, así que buscad. ¿Un botón? Pero que muy bien. ¿Un botón? No veo por ningún lado, chicos. ¿En serio? ¡Dale, te he hecho todas las paredes, chicos! ¡Oh, no he encontrado, Lía! ¡No puede ser! ¿A qué está allí? ¿Qué es el salmón? Ahora todos son literalmente salmones. Vale, chicos, pues ahora tenéis que buscar súper bien una tarjeta de acceso. ¡Rápido, rápido, tenéis poco tiempo! ¡Es el recordía de mi vida! ¡Siempre quise ser un salmón! ¿En serio, Nacho? ¿Tu sueño siempre ha sido ser un salmón? Pues, por supuesto, la he conseguido, aunque no encuentro nada. ¿En serio? ¿No encontráis nada? Vamos, chicos, no es tan difícil. Aquí está una tarjeta amarilla. Sí, exactamente. Tenéis que ponerla en esa puerta. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Hay que pasar por aquí y subir ahora nadando hasta aquí arriba. Aunque, vaya, soy más rápido yo que los salmones. ¿En serio? ¡Soy un salmonete! ¡No lo celebréis tanto porque tenéis que pasar rápido el parkour! ¡Rápido, este es el botón que os transforma en humano! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Vamos, vamos, tenéis que cruzar ahora por ahí! ¡Cuidado, os vais a hacer muchísimo daño! ¡Lo estáis consiguiendo! ¡Vamos, rápido! ¡Oh, sí, Nacho lo ha conseguido por fin! Y espera, ¿qué? Creo que Tony se ha puesto, vaya... ¡Dónde está el botón, no vea el botón! ¡Ese es el botón, vamos! Creo que le ha pulsado demasiado tarde. Ahora, haciendo parkour como un humano, todo es mucho más fácil. Pues tienes que pasar todos estos saltos, Nacho. Vamos, que tienes los saltos de las escaleras. ¡Es como pan comido! ¡Oh, vaya, creo que Elías se acaba de quemar en la lava y ahora tienes el salto más difícil de todos! ¡El de este bloque de slime! ¡Corre, corre! ¡Esto lo haría cualquiera! ¿Espera qué? ¡No puede ser! ¿Cómo te has caído ahí en la lava, Nacho? ¡Era muy fácil! ¡Te dije que era demasiado difícil para ellos! ¡Aquí va el maestro! ¡Oh, vamos, Tony! ¡Espera qué! ¡Pero qué clase de maestro es ese! ¡Vamos, que ese salto no era tampoco tan difícil! ¡Jo! ¡Ya lo tengo! ¡Yo lo haré! ¡No como mis amigos! ¡Oh, vamos! ¡Oh, sí, es súper fácil! ¡Espera, se me olvidó quitar antes esta antorcha! ¡Perfecto! Ahora, chicos, tendréis que pasar por aquí encontrando bloques invisibles con antorchas. ¿Esto qué es antorchas? ¡No sé cómo se usa esto! ¡Nacho, no les malgastes! Tienes que buscar dónde puede haber algún bloque invisible. Tienes que buscarlo por el aire. ¡Oh, esto va a ser prácticamente imposible! ¿En serio, Nacho? ¿Tan difícil lo ves? Parece que esto no es lo tuyo, Nacho. ¡Oh, fijaos! Será súper sencillo. Pues ahora ya sabéis entonces a qué bloque tenéis que saltar. ¡Oh, ya lo entiendo! ¡Esto es muy fácil! Aunque ya me está costando. No veo el siguiente de nuevo. ¡Vamos! Tienes que seguir andando, Nacho. A lo mejor puedes seguir caminando por ahí. ¡Oh, aquí, aquí! ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡Oh, sí! Esto es súper divertido porque yo si cojo el bloque puedo verlo y ellos no. ¿Cómo no te ha ocurrido hacer una prueba tan difícil? ¡No vale! ¡Vamos, Nacho! Que tampoco es tan difícil. Simplemente tienes que saber hacia dónde vas a saltar. ¡Lo estoy encontrando! ¡Venga, salto! ¡Venga, Nacho! Vaya, creo que te acabas de saltar un bloque. ¡Vaya, Lías acaba de caer a la lava! ¡Vamos, Nacho! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Por aquí hay muchos saltos! ¡Uno más! ¡El último! ¡Me lo llevo! ¡Lo acabas de conseguir! ¡Qué bien! Y ahora, Nacho, si sigues pasando por aquí, tienes que conseguir pillar estas elitras y también pillar muchísimos cohetes. Es muy importante. Vale, ya lo entiendo. Hay que pasar por los aros, ¿verdad? Exactamente. Tienes que intentar llegar hasta el satélite. ¡Hasta pronto! ¡Arriba de Archie! ¡Uh! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? Vamos, creo que yo también voy a ir con Nacho. ¡Uh! ¡Esto es muy divertido! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Hay que intentar no chocarse. Y espera, Nacho, ¿lo has conseguido ya tan rápido a la primera? Sí, ya estoy en esta especie de satélite. ¡Umba, ya creo que te acabas de golpear demasiado fuerte contra el suelo! ¡Tenéis que tener más cuidado! ¡He llegado, sí! ¡Vamos, Nick lo acaba de conseguir! Pues entonces el premio de mi planeta es todo para ti. Todos estos diamantes y toda esta redstone. ¡Guanta, soy rico, sí! ¿Qué pasará si saltamos desde aquí? Pues no lo sé, no lo he comprobado. ¡Vamos a saltar todos al infinito! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 Un momento, ¿estamos de nuevo en Ciudad Bloque? Sí, yo he caído el primero. Vaya, qué raro. Supongo que ese planeta estaba como demasiado cerca o algo así. Bueno, ¿qué importa? Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!